La Iglesia Impacto de Dios 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 usted ama a Dios seguro que lo ama amasado a mí amasado a sus enemigos yo creo que nosotros no amamos a Dios yo creo que no lo amamos porque yo para amar a Dios tengo que amar a mi enemigo primeramente para amar a Dios yo tengo que amar a aquel que me hace la guerra para amar a Dios tengo que perdonar a aquel que me hace mal para amar a Dios tengo que perdonar aquel que levanta calumnias para amar a Dios tengo que amar a aquel que me quiere ver abajo hay gente que dice que ama a Dios o no ama a Dios, te digo por qué porque no amamos a su enemigo como tú vas a decir que hay gente que brinca lanza tremendo, pero cuando viene la palabra parece que le va el gozo te digo por qué le va el gozo porque la gente está acostumbrada a la emoción está acostumbrada que venga el profeta y así dice el señor no, el señor te va a ir arrepiéntate busca misericordia yo quiero que tú te limpies yo quiero que tú te purifiques dale fuerte aplauso a Dios oigan entonces ahora adelante escúchame bien la Biblia dice honra a tu padre a tu madre amarás el pueblo como a ti mismo la Biblia dice venga aventurado el que escucha la palabra porque la palabra lo va a sacar de la esclavitud estamos viendo una iglesia escúchame bien ahora ya no se habla que el Cristo viene ahora ya no se habla de un Cristo de amor ahora se habla más del móvil se habla más de dinero que dame esto que va a ser así o Dios quiere que tú perdones primero para que tu alma se vaya al cielo Dios quiere que tu alma sea limpia Dios quiere que tú te olvides de lo pasado Dios quiere que tú seas alto y cambiado alguien transformado por el poder de la palabra en que mi hermano aleluya en que aquel hermano dice un mal mi hermano yo te perdono porque si tú no perdonas mucho más que un Dios te puede perdonar tú tienes que perdonar si tú amas a Dios primeramente tienes que amar a tu enemigo es que tu enemigo hay gente que canta arriba me voy con él me voy con él o lo mal con el vecino Cristo yo te amo y alabanza no pasa de aquí porque dice el Señor gente soberbia yo no la escucho Señor yo te amo o lo dice el Señor para que tú me ames a tu vecino perdona a tu vecino la gente le gusta que ahora le estén sacando el dinero porque Dios quiere sacar el odio Dios quiere sacar la contienda Dios quiere sacar la miseria Dios quiere sacar toda la basura para que sea un hombre bendecido prosperado levantado por el poder de la palabra hay matrimonio que tiene odio que tiene contienda y Dios no recibe eso Dios recibe un corazón que tenga un triste obisado vale fuerte abrazo a Dios oigan para que haya presencia de Dios no necesita ayunar no necesita ser santo necesita primero conocer la palabra yo he mirado mucha gente que se va a ayudar 20 días en la montaña y sal con unción y pelearlo con el vecino ¿tú crees que Dios va a escuchar esos ángulos? aguantando donde están allá está ahí en la montaña aguantando hombres que dice el Señor que mandó el Señor para arriba 15 días primero Dios prepara tu espíritu primero Dios prepara tu alma para que tu alma sea limpia para que tu alma sea transformada para que tu alma no tenga contienda porque un corazón con contienda Dios no lo puede usar un corazón turbado Dios no lo puede usar un corazón limpio Dios no lo puede bendecir un corazón purificado Dios no lo puede llenar un corazón que supigue Dios no lo puede saltar un corazón enfermo Dios no lo puede que salvar dale fuerte aplauso a Dios oye me le digo por qué Cristo viene si Cristo viniera esta noche ¿cuándo estuviéramos preparados? poquitos le voy a pintar una marea a todos dicen a México te digo por qué mucha gente no se quiere morir no por qué no quiere porque sabe que está mal con su hermano y sabe que arriba no entra cualquier cosa la Biblia dice sin santidad y paz nada general Señor tengo que tener santidad y tengo que tener paz con mi hermano para que Dios me use Dios me levante porque le da a decirme que prediqué que canté si no tenés amor por tu hermano si no amas a tu hermano es que tu hermano te haga algo o lo vi de vida pero mi corazón no va a estar de odio mi corazón va a estar limpio para adorar a Dios para me decir adiós no me interesa si aquel me señaló yo tengo que ir para arriba te digo por qué porque hubo alguien hubo alguien que me dio amor ese se llama Jesús cuando estaba perdido él me dio amor amor sincero amor verdadero amor digno el santo misericordia de Dios que te va a venir quien eres tú eres un pecador lleno de odio de contienda yo digo un hombre que se somete y me trae a Dios y este lindo hijo y tengo que temer a un hombre que Dios le dice ¿perdona a tu vecino? no no lo perdono él me hizo mal y que dirá Dios cuando tú pecas todos los días y él te perdona que dirá Dios cuando tú pecas con la mente con tu pensamiento y Dios siempre te sigue perdonando porque la vida dice que no bien te deja Dios de mentiroso que dirá Dios Dios te dice perdonar olvidar no es que puedo escúcheme bien perdonar no es recordar hay gente que dice te perdono o lo recuerdo eso no es perdón perdonar es olvidar porque la vida dice es que yo he hecho cosas nuevas las cosas viejas pasadas y nunca jamás Jesús se acordó de tu pecado nunca jamás Jesús desacó si tú eres brujo es sincero adulto no ahora tú eres una estructura nueva para que para que sacas aquel perdido como nosotros la misma iglesia se está borbando ahora que este es el mejor predicador que este es el mejor salmista nosotros somos muertos si Dios no está con nosotros que yo soy el mejor predicador ¿cuál predicador? la misericordia de Dios lo usa lo usa porque él quiere lo usa porque él es frase o Dios quiere una iglesia un salmista o una iglesia limpia un vaso limpio un vaso que se aguerde un vaso que se aparte del odio un vaso que se aparte del chisme un vaso que se aparte de la mentira un vaso que se aparte de la poquesía Dios te ama le dan el abrazo de Judas hasta el beso y por detrás van rolando eso no es amar a tu prójimo amar a tu prójimo tienes que hablar de tu prójimo bien el que él te hizo mal tienes que hablar bien de él hay hermanos que duro me dijo que yo era gordito pues trae si soy gordito por eso me voy a ofender no me tengo que ofender por eso pero ¿qué tiene que hacer en la iglesia ahora adelante? si Cristo viniera esta noche yo digo escúchame bien ha basado la vida ha basado cuando yo me pongo a estudiar digo yo el señor ni el 50% se va con el señor ahorita y Cristo viniera porque eso hermano eso es adoro si porque dice Cristo tiene la buscando adoradores la palabra adoradores es adorar en el espíritu y en verdad no adorar en la carne no saltar en la carne tener que adorar en el espíritu en verdad ahora adelante si alguien te hizo mal perdónalo para que no te perdone la vida si tú no perdonas Dios no te puede perdonar por eso por eso te digo hay gente que sigue en el demonio puede venir a un profeta y tirarte y nada te va a pasar si tu corazón no cambia que viene el profeta y ya va a tomar calla el sol y los mismos más demoniados caen pero por qué porque no vino por la palabra vino por el profeta hay gente que no viene por el predicador no viene por la palabra pero ya Dios si viene por el predicador o lo ve y el que te va a sacar de la esclavitud ve y el que te va a sacar del odio es la palabra de Dios cuando esa palabra entra saca el odio saca mentira saca hipocresía esa palabra mi hermano aleluya por eso el diablo no le gusta que hablemos de la palabra porque la palabra nunca vuelve vacía la palabra siempre va a llegar al corazón de tu vida entonces como tu vas a salir afuera a predicar tu mismo mi hijo para que tu salgas afuera escúchame bien primeramente exceme tu vida como andas con Dios predicar no solo ir a predicar y así no predicar hablar con testimonio vivo hablar que Dios te cambió hablar que Dios te transformó hablar que ya tú estás así apenas le dicen algo ya se va entonces son son gente que no están a roca si el pastor le dice algo ya me voy aquí no me interesa aquí no hay amor y si es otro grano salvadoreño ajá no importa que no hay amor vámonos para allá mejor mire hermano cuando usted se crece con un pastor sólido poderoso usted va a ser un hombre poderoso también pero usted usted le está trunando a un pastor guachi 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 que a usted no le gusta que le dean nada usted va a ser hombre en cuento también porque los pastores de Dios hablan la verdad y dicen la verdad y la gente no le gusta y si no le gusta entonces vos te lo comas como dice el libro de la 10 lo que no te gusta vos te lo comas o lo que hace la gente Dios quiere que ahora adelante tú tenés que perdonar y tenés que decirle señores yo quiero cambiar yo quiero ser transformado yo quiero ser libre por el poder de la palabra entonces cuando tú perdonas tenés la autoridad que todo demonio todo diablo todo brujo te respete en el nombre de Jesús o como tú le vas a de odio de odio saca el tuyo primero para que le saques el mío ya has pasado casos así aleluya o de odio de odio le dicen saca el primero el tuyo para que le saques el mío pasan casos así porque él no quiere que unir ese peligro para que el iglesia no pase vergüenza y la gente ya piensa muchos predicadores están confundidos Dios no pasa vergüenza que pasa vergüenza al ser humano porque dice que Dios respalda a los adultos ¿dónde está eso? dame un texto y yo te invito a comerlo ahorita mismo entonces Dios Jesús fuera respaldado aquí conozco a Pablo le dijo conozco a Jesucristo así le va a ir la gente de hecho fuera de donde hoy conozco a ti conozco a tu hijo ¿cómo le decís? en iglesia somos santos y abuelas somos otra cosa en iglesia aparentamos una cara y abuelas otra cara te digo por qué porque no conoces la palabra de Dios el hombre de Dios que conoce la palabra de Dios es temeroso de Dios el hombre de Dios se mete a las palabras desgruña las palabras busca las palabras tiene sed de sus palabras porque esa palabra limpia esa palabra purifica es la palabra de ahora amor ahora lo que están haciendo ahora el pueblo de ahora lo que están haciendo es más fácil relaja relaja viene pone se va al internet pone así no sé ven a escuchar las palabras vengan con tu pastor a tu iglesia aprender pastor fíjense que allá hay un testigo que hace no te pongas a ver internet no seas copia sea original yo miraba igual una salmita mi hermano que mi pastor la canta la canta bien o lo hay una salmita que tenía la valla que te digo como ahí podía entrenar música monada y una vez estaba hablando de una música monada es que estoy entrenando hermano para que me va a ser mejor más pierdes se va a poner tú debes buscar lo del espíritu porque se da vida el espíritu te levanta el espíritu te transforma tú quieres tú quieres ser mejor mi hermano aleluya métate a las palabras de Dios esta palabra que te va a dar tu vida esta palabra que te va a glorificar esta palabra que te va a cambiar el señor te dice arrepiéntate perdona Dios no está hablando ahí ahí Dios no está hablando a mí no es al vecino hace gente que cuando la palabra le diga a su corazón no es para ti yo te conozco a ti no es para ti que Dios te está hablando a ti porque Dios quiere que tú cambies para que seas un hombre transformado bendecido por el poder de la palabra que ejemplo le estamos dando a los hijos plentos contiendas elegías mentiras aleluya dicen los niños que bonito lanza menos maliglesia pastor quisiera que todos los niños vieron el culto porque allá a cacerrados como es el armadureño le inspiran a proposa aleluya no hermano hay que ser hay que ser original adentro y afuera hay que dar testimonio vivo para que no haya demonio ni diablo que avergüence su vida usted tiene que ser un hombre que tiene que perdonar un hombre que tiene que ser libre un hombre que tiene que decir señor aleluya a lo mejor para ti es imposible o lo diles señora ayúdame Dios mío ayúdame a perdonar ayúdame a olvidar ayúdame a o no la gente te hará la respuesta más fácil irse para Egipto Egipto los van a golpear Egipto los van a bajar así en esta en esta tarde Dios quiere que fue verdad escúchame bien que para entrar arriba del cielo no porque eres cristiano vas a ir al cielo no allá del cielo hay muchos requisitos que van a dar muchos muchos mandamientos que honrar amarás al pueblo como a ti mismo porque porque si tú no te amas a ti no vas a amar al prójimo tú tienes que amarte así como Dios te hizo porque a Dios le plació o lo que dice la gente no hermano es que es el duro para mí tú tienes que perdonar ahora adelante te digo para qué para que Cristo te bendiga para que Cristo te levante para que Cristo te use poderosamente para que tú prediques con libertad en los altares para que tú prediques con actualidad cuando te subas a un altar hay gente que se está subiendo en el altar está con un ojo cerrado y con otro despierto a ver si no miro a la muchacha que enamoró afuera a seis personas tú tienes que ser limpio afuera y adentro hombre de Dios salmita de Dios tienes que ser derecho con el Señor la Biblia dice yo sé por qué digo esto oh canta la Biblia dice que si dos no se pusieran de acuerdo si tu esposa si tu esposa no está en el mismo sentido contigo esta madre este fue tu programa Tiempos de Impacto TV la iglesia Impacto de Dios canta me invita a sus servicios días lunes 7 pm servicio de oración viernes 7 y media pm servicio de júbilo domingo servicio de santidad a las 2 y media de la tarde iglesia Impacto de Dios encante en el 2732 East Alondra Boulevard teléfonos 310-632-1138 y 310-632-1143 invitan sus pastores Francisco y Brenda Mancía pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos a la vez en Jerusalén en toda Judea en San María y hasta lo último de la tierra Tiempos de Impacto grabiones en San María Evid're released Abdul